Buenos días a todos, aquí Chiqui Marín de Sonor y hoy vamos a probar todos la nueva caja de latón de Benigrep. Como podéis ver tenemos delante la nueva caja de latón con un cuerpo de 1,2 milímetros que ha diseñado el maestro Benigrep. Quiero hablaros un poquito de las particularidades que tiene porque creo que no hay otra igual en el mercado. Casco de 1,2 milímetros de latón, aro superhub, nuevo tirador Dual Glide de Sonor, súper fino, súper fácil de accionar incluso cuando estaremos arriba. Y una de las cosas más chulas que monta esta caja, tiene dos sistemas de dampering, de amortiguado como lo quieras llamar, con dos diferentes acciones que podemos poner exactamente en la posición que queramos porque podemos subir o bajar y apretar. Voy a coger un momento la caja para que lo veáis por dentro pero os vamos a poner también unos planos de detalle. Ahí tenéis, no sé si se ven bien los dos sistemas de amortiguado, de muteado, de dumping en inglés. Ahí está la caja. Y quiero que la escuchéis un poquito en diferentes tipos de afinación. Primero, bastante subida, sin el bordonero. Para que veáis cómo funciona y cómo actúan los dumplings, si veis, lo tenemos aquí bien arriba. Con ese armónico podemos subir y colocar este que es el que llaman de lana de oveja, pero lo podemos poner absolutamente apretado, o sea, arriba del todo, donde la mata, pero también podemos hacer que accione solo un poquito, o sea, que solo un poco los pelos, brazos de lana token, de manera que todavía tenemos un poquito menos y podemos hacer que sea un poquito menos. Casi abierto o abierto del todo. Lo mismo con el otro sistema, que podemos colocarlo. ¿Dónde funcionan este tipo de cosas tan bien? Podemos poner los dos, con una caja absolutamente seca. Si queremos bajar la caja y tener una caja absolutamente chofi, estas cajas que nos gustan, que suenen gordas y demás, lo bajamos, quitamos los dos motivadores, que veis que tiene una acción súper rápida, lo puedes hacer entre tema y tema, en un silencio en un tema, evidentemente afinarlo o no, pero cambiar el sustain desde luego. Y ahí tenemos una caja. Puedes bajarlo, pulso paste, absoluta. Puedes actuar en los dos lados, ¿vale? Del dumpling. Perdón, de la bordonera. Y lo que podemos hacer también ahora mismo es darle un poquito de... mutearla un poco. O sea, mutearla, perdón. Quitarle un poquito de armónico. Y lo mismo, es una caja súper versátil. Fijaros con qué facilidad. Solo actuando, evidentemente, si actuásemos sobre todos los tornillos, la afinación sería mucho más estable, pero por hacer una cosa rápida, que puedes hacer en mitad de un bolo, para tener varios sonidos, pues tú la subes, quitamos un poco, quitamos completamente la amortiguación. Y tenéis un auténtico cañón en latón, que suena como un tiro. Que la queremos mutear un poco, rápidamente. Ahí va. Una auténtica maravilla, una vez más. Benny la ha vuelto a petar con esta caja de latón. Sabéis que tenemos una versión en AYA, en 13,5 x 5,75, y tenemos en las mismas medidas exactamente la versión en latón. Y la tenéis desde ya en las tiendas dealer sonor de España. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!